... y televidentes, así es, son exactamente las 6 con 9 de la mañana y sí, ya el cantón Durán registra al menos 3 días sin muertes violentas, sin asesinatos, así lo ha dado a conocer las autoridades gubernamentales luego de la intervención de la Policía Nacional en compañía de las Fuerzas Armadas desde este viernes 17 de mayo. Esto luego de conocerse de que solamente en este cantón de la provincia de Guayas, conozcamos que más pequeño que la ciudad de Guayaquil, se registra el 33% de la criminalidad de todo el país, es decir, el 33% de todos los asesinatos en nuestro país se registran acá en el cantón Durán. Por ello, las autoridades han intervenido en este punto nuevamente para intentar recobrar la calma y el control acá, donde se registran el enfrentamiento entre dos agrupaciones delictivas, los Latin Kings y los Chore Killers. Nuestro compañero Ricardo Cruzati nos ha preparado un reportaje, veamos. Durante la tarde y noche del sábado en Durán se produjo un operativo junto con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en el sector Oramas González, con el objetivo de realizar registros a conductores y bajar el índice de delincuencia en este cantón. Hemos focalizado los puntos calientes de acá del sector y estamos haciendo nuestro trabajo, registros, cacheos, verificación a través de la plataforma CYMNE 3W, para permitirnos identificar a los causantes de los hechos violentos que han ocurrido en los últimos días, especialmente acá en el distrito Durán. La ministra del Interior, Mónica Valencia, y el gobernador del Guayas estuvieron presentes durante la concentración de los uniformados en la Escuela de Infantería Aérea, quienes salieron hasta sectores como el recreo, panorama y los helechos. Hemos enviado acá una fuerza de tarea conjunta con Fuerzas Armadas a través de la gobernación del Guayas, para hacer nuestro trabajo que nos corresponde, presencia policial. Las Fuerzas Armadas también son parte de los operativos que se realizan en varios sectores de Durán, conocidos como peligrosos, donde hasta el momento, desde que se realizaron estos controles, no se han reportado muertes violentas. Quienes trabajan y habitan en este cantón, dicen que la situación es complicada y que los operativos deben ser constantes. Todos estamos de acuerdo en que la policía, en conjunto con las Fuerzas Armadas, estemos combatiendo contra la licuencia. Nos hace sentir seguros y seguir trabajando. Por el momento no me atrevo a decir cuántos detenidos tenemos, porque estamos realizando el trabajo. Lo que sí queremos garantizar es nuestra presencia en estos lugares que son conflictivos, y que en las últimas horas hemos tenido muertes violentas. Para esto, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas nos hemos reunido y estamos trabajando de la mano. La Policía Nacional no mencionó cuántos efectivos participarán en estas operaciones, y tampoco definieron el tiempo que lo van a ejecutar. Ahí lo veíamos en el reportaje justamente. Los operativos se despegaron también acá en el sector de Oramas González, que se levanta así a esta hora de la mañana, con movimientos de personas saliendo a trabajar, niños y jóvenes saliendo también a sus planteles educativos, centros y motos, motos lineales, como es costumbre. Sin embargo, pese a las intervenciones de las autoridades, sí hemos conversado con algunas personas, sobre todo con trisimoteros, que nos han indicado, tenga mucho cuidado en las esquinas, porque a esta hora de la mañana no hay policías en las calles, y están robando, como es costumbre, en las paradas de buses. Continúa la percepción de inseguridad en el Cantón Durán, que registra hasta el momento un aumento del 300% de muertes violentas, y al menos 190 asesinatos, que en comparación al año anterior, aumenta justamente el 300%, porque el año pasado, en este mismo periodo, se registraron 45 homicidios intencionales. Hasta el momento hemos hecho recorrido por diferentes sectores acá del Cantón Durán, no hemos visto presencia policial realmente, ni de fuerzas armadas, sin embargo, sabemos que los patrullajes y los controles están siendo los puntos de mayor incidencia de delitos, como es el caso acá de Oramas González, sin embargo, falta mucho por hacer acá del Cantón Durán, donde sabemos que se están disputando los territorios ya hace varios meses atrás, y no años, dos estructuras delictivas, los Latin Kings y los Chome Killers. Carlos Valery, ustedes tienen más información, y los dejamos con imágenes para que vean cómo se despierta el Cantón Durán, siendo las 6 con 14 de la mañana. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo, gracias. Me quedo con uno de los comentarios de un taxista, que estaba en la nota de Ricardo Cruzatti, en donde él decía que ese tipo de trabajos, da esta cierta tranquilidad, por lo menos, de salir a trabajar. Y eso es lo que se demostró también en meses atrás, Carlos, cuando esos trabajos eran de forma sostenida, y en donde se vieron resultados, además de ciertas detenciones que se ejecutaron, también hubo un decrecimiento de las muertes violentas en la zona. Entonces, es importante que sí, bien que se haya retomado, pero que así mismo se sostenga en el tiempo, que no sea algo de uno o dos, tres días, y se acabó, porque la gente lo está pidiendo. Y hemos visto en estas últimas semanas un aumento de los crímenes del vecino Cantón. Ciertamente, y la presencia de la Fuerza Pública en las vías principales y secundarias de Durán, ayudan a disuadir la actividad criminal, al menos complicarles la fuga luego de que cometen sus delitos. Pero acá hay que ir al siguiente paso. Ya sabemos que eso, si bien ayuda, no resuelvelo de fondo. Hay que ir por los cabecillas de estas organizaciones criminales bien identificadas, Chone Killers y Latin 15, en el caso de Durán, para poder desarticularlas. Y a la par, que la Fuerza Pública, me refiero en particular a Fuerzas Armadas, no afloje el control de armas y explosivos que se siguen moviendo libremente por el territorio nacional y que son parte fundamental de esta honda crisis de seguridad que atraviesa el país. 6 de la mañana con 15 minutos.